Muchas gracias. Italia es el país más afectado por Europa en Europa por COVID-19 y hoy ha visto un ligero alivio al permitirse que algunas librerías y tiendas de ropa para niños volvieran a abrir sus puertas. Italia ha estado bloqueada desde el 10 de marzo para intentar frenar la expansión del coronavirus. Sin embargo, en la vecina Francia, el presidente Emmanuel Macron mantiene el bloqueo hasta el 11 de mayo. Gracias por ver el video.